¡Un millón doscientos mil! ¡Wow! Eso sí me tomó de sorpresa y eso se los traigo como chismes mi gente porque ¿Quién va a comprar una casa manufacturada que cueste un millón doscientos mil? Lo primero que yo pensé, Juan Carlos, este hombre que está vendiendo esto, está loco. En todas las Vegas se están vendiendo 78 casas manufacturadas. Es difícil de que usted vaya a vender la casa y un banco se la pueda calificar. Está alrededor de 10 mil dólares pasar su casa de un lugar a otro lugar. Cómprense la casa más mala en el mejor lugar de las Vegas. Eso es lo que le va a hacer dinero. Esto fue lo que me puso uno de mis seguidores en YouTube en sus comentarios y le voy a responder ahora. Dice Mauricio León Barquilla. Gracias por el video que puse sobre cómo rentar tu casa en Airbnb VRBO para duplicar tus ingresos renta a corto plazo. Y esto es por las medidas que tomó el juez de declarar inconstitucional a Clark County aquí en Nevada por las medidas que había otorgado en la ordenanza que puso sobre las reglas de las personas que querían rentar su casa a corto plazo. Pero bueno, ese es otro video y se los puedo dejar por aquí para que ustedes lo vean. Me preguntó en los comentarios de ese video. Me dijo, gracias, ¿podrías informar acerca de qué se necesita para comprar un nuevo home con un terreno, pero la cual no esté convertida en casa aún? ¿Hay préstamos disponibles? ¿Los intereses de estos préstamos serían los mismos del mercado actual? Me refiero a los que tienen asociación, hecho hoy asociación, que no tengan restricciones de edad. Vamos a tratar de responder lo mejor posible a esta pregunta. ¿Y cómo vamos a hacer? Bueno, les voy a enseñar qué cosas son las casas manufacturadas, cuáles son los permisos o algunos de los requisitos que se necesitan para poder convertir una casa manufacturada en una casa de familia. Les voy a enseñar, bueno, en qué rango de precio ellos están. También les voy a enseñar cuáles de estos no tienen asociación. Y aquel que se quedó hasta el final, les voy a dar una mejor idea de cómo él pudiera invertir su dinero que comprar en una casa manufacturada. Eso es para aquellos que se me quedan hasta el final. Ustedes saben que a todos aquellos que se quedan hasta el final siempre les tengo una sorpresa. Sin más, vamos allá. Yo hice una búsqueda de casas manufacturadas. Ven, vine acá a MLS, que tienen todos los realtos acá, y busqué casas manufacturadas. No le puse ningún otro criterio que solamente casas manufacturadas. Está diciendo que en todas las vegas se están vendiendo 78 casas manufacturadas. Para aquellos que no saben qué cosa es una casa manufacturada, les voy a enseñar para que tengan una idea. Una casa manufacturada es esto, es como unas casas móviles que tú las puedes llevar y ponerlas en un lugar y eventualmente tú empiezas rentando el terreno o también puedes decir, oye, me compro este pedacito acá de terreno y le pongo la casa arriba. Cuando usted compra la parte de arriba y no es dueño del terreno, nosotros como realtor no le podemos ayudar a vender o a conseguir una casa de esos porque es como si usted vendiera su carro, prácticamente su carro volante. Cuesta alrededor de 10 mil dólares pasar su casa de un lugar a otro lugar. La mayoría de las personas dicen, no, cuando no la quiero aquí, la pongo allá. Pero cuando le dicen que son de 10 mil a 15 mil dólares moverla de aquí a allá, es cuando toda la idea cambia. Así que la mayoría de la gente quiere comprar estas casas manufacturadas porque ya prácticamente ya compraron la tierra y entonces que se puede vender con un realtor. Hay un problema que les voy a estar hablando en unos minutos de a la hora de tú vender esa casa manufacturada si no se ha convertido en casa de familia. Pero primero vamos a echar un vistazo un poquito más a estas fotos. Los que ustedes creen, me imagino que ya saben un poco sobre esto, prácticamente ellos tienen como un cimiento y le ponen la casa esa arriba. Tienen buenos tamaños, lo que pasa es que son viejitas en la mayoría y a veces tienen restricciones. Por ejemplo, en los rimar que ustedes pueden ver, dice Manufacturing Home, está en una comunidad de 55 años o más. Sí, muchas de estas, o la mayoría de estas casi siempre están en este tipo de comunidades. Tiene dos cuartos, dos baños y está cubierta, tiene un buen capó. Como vieron, los cuartos están separados de diferentes tamaños, dando bastante privacidad. Lo más importante aquí es que bueno, esa asociación parece que tiene piscina, spa, tiene un parque para perros, tiene un clubhouse. Bueno, tiene otras Americas ahí. Bueno, también dice acá que, bueno, si usted tiene su RV, lo puede tener ahí. Pero bueno, como ya le digo, tiene que usted tener más de 55 años para poder vivir en esa comunidad. Pero mira, una de las cosas que quería enseñarle es como dice acá, que está totalmente convertida en Real Property Home o una Single Family Home, ¿verdad? Una propiedad de familia. Bueno, también tiene otras amenities como que por esa asociación que usted paga, 32 dólares al mes, cubre el agua más seguridad en todo el vecindario. Está en 245. El problema que pasa cuando la casa no está convertida en Real Property, es difícil de que usted vaya a vender la casa y un banco se la pueda calificar. Pues por eso me imagino que es la pregunta que acá Mauricio León nos hizo, porque no todos los bancos te pueden financiar este tipo de préstamo. Por lo general hay que usar bancos privados que te ponen altos intereses y altos fees y ponen varios requisitos. Entonces, ¿qué es lo que algunas familias hacen? Bueno, las convierten en Real Property. Esto lo que hace es que te puede costar entre 5.000 y 8.000 dólares por... Y déjame decirle que no todas las casas califican. Yo estuve averiguando y esto tiene que tener algunos requisitos, algunos que son de construcción. Por ejemplo, tiene que haber sido construida después del 15 de junio de 1976 o para que pueda ser aprobada por un FHA. Tiene que tener permiso. La casa prefabricada debe haber sido convertida en una vivienda unifamiliar. De acuerdo con los requisitos y permisos de código de construcción locales y estatales. Es posible que se requiera que se presenta documentación, por supuesto. Tiene que tener una certificación de ingeniero, lo cual a veces cuesta un poco caro. Y la zonificación del suelo te tiene que permitir para que ese lugar tenga ese tipo de propiedades. Es decir, usted no puede llegar a cualquier zona. Vamos a decir que viene aquí a Somerly y trae su modo home. No, mi gente, no es así. Hay lugares, todos los lugares tienen una zonificación y prácticamente los permisos de la zona tienen que decir que sean para uso de estas casas manufacturadas. Entonces, por eso es un poco difícil vender eso. Por eso es que los bancos se protegen un poco de esto. Entonces, si usted cumple alguno de los requisitos que piden estos bancos convencionales. Entonces, usted pudiera utilizar un préstamo donde puede encontrar un buen interés. Un down payment bajo, como si fuera un primer comprador y demás. Por lo general, si no puede convertirse en un real property, entonces va a ser difícil vender. Me preguntaba que si habían casas sin asociaciones que sean Manufacturing Home. Bueno, aquí les voy a enseñar. Yo le hice una búsqueda de casas que no tuvieran asociación. Me salió que habían 21 matches. Y la mayoría de estas que no tienen asociaciones, por alguna razón, casi todas se están vendiendo en cash y alguna que otra en convencional. Pero déjeme decirle que por lo que estuve buscando, a veces los real estate se equivocan y no saben estas reglas que le estoy explicando acá. Y entonces, después, cuando usted viene a tratar de comprar la casa con un préstamo convencional, no puede calificar o es un poco difícil de encontrar un banco que realmente pueda calificar para estos tipos. Lo que me ha pasado es que he oído de muchos clientes que han venido a mí porque han estado trabajando con otro realtor y le han hecho perder dinero. Han puesto down payment y todo para que después el banco se dé cuenta que realmente no podía comprar esa casa porque es una casa manufacturada. Cuando usted va al banco, el prestamista a veces no tiene mucho dominio sobre esto y no hizo bien su tarea y no se dio cuenta que la casa que usted estaba comprando era una casa manufacturada. Y entonces, por lo cual, todo lo que había hecho y todos los criterios que le había dado era para una casa que fuera real property. Y al final, usted pone en juego su down payment, su inspección que tuvo que hacer y su appraisal. Entonces, mi gente, sabe más el diablo por viejo que por diablo. Entonces, usted necesita una persona experimentada cada vez que usted vaya a hacer estas cosas para no cometer estos errores. Y por eso es que decidí hacer este video porque creo que también le puede servir a muchas otras personas que por pensar que se van a ahorrar dinero, se van a comprar una casa manufacturada, pero ¿realmente se ahorra usted dinero? Eso lo vamos a decir hasta el final si usted se queda por ahí. Les voy a poner ejemplos de lo que a usted le gusta es cómo ahorrar dinero y cómo hacer más dinero en bienes iglesias. Otra cosa que le quería enseñar era qué precios se oscilan. Y bueno, el más barato sale en 109 mil y puede encontrar hasta aquí me salió 414, 495, casi 500 mil. 1 millón 200 mil. ¡Wow! Eso sí me tomó de sorpresa y eso se los traigo como chismes, mi gente, porque ¿quién va a comprar una casa manufacturada que cueste 1 millón 200 mil? Lo primero que yo pensé, Juan Carlos, este hombre que está vendiendo esto, está loco. Busqué más en detalle y miren qué fue lo que encontré y por qué esa casa está en 1 millón 200 mil. Una casa manufacturada en ese precio. Bueno, mi gente, esto fue lo que encontré. La casa que vale 1 millón es porque tiene 154 mil 202 square footage. Un acre tiene 43 mil 560 pies cuadrados. Bueno, estamos hablando en este caso, mi gente, de 3.53 acres. Vamos a ver una fotito de la casa manufacturada. Sí, al parecer tiene mucho terreno. Prácticamente lo que está vendiendo aquí esta persona es el terreno. Dígame usted si usted quisiera esa cantidad de terreno. ¿Dónde está ubicada? Está por aquí, por la Blue Diamond. Ya terminando, ya al final de la Enterprise. Ahí en Blue Diamond, ya casi que llegando a las montañas. Bueno, le gustaría a usted. Todavía por lo menos no ha llegado a Perón. Está bastante leve. Entonces me imagino que esté como a media hora el street. No está tan mal. No es una mala área, para decirle. Pero bueno, si a usted le gusta, ahí está. Ahora, como curiosidad también les traigo algo. Yo estuve chequeando la historia, el historial de esta casa. Y esta casa, esta persona la compró en el 2008, mi gente. Y la compró por 2.500.000. Y ahora la está vendiendo por 1.200.000. Esta persona está perdiendo acá. He visto, como en este caso, varios ya. Que la gente compra el terreno. El terreno, mi gente, es siempre a suerte y verdad. Si van a hacer una carretera por ahí. Y su tierra está ahí al lado. Entonces, pum, a lo mejor se puso la bota. Pero puede pasar toda su vida. Y nunca el gobierno hizo ningún proyecto por ahí. Y entonces, usted no vio mucha subida de precios. Porque las tierras, a menos que se vayan a usar para algo, no sirven para nada. Entonces, por eso, mi gente, es que yo siempre le aconsejo. Compre la mejor localización. Que eso es lo que más sube dinero en el real estate. Cómprese la casa más mala en el mejor lugar de Las Vegas. Eso es lo que le va a hacer dinero. Entonces, para aquella gente que llegara hasta el final. Les traigo este resumen. Si usted quiere comprarse una casa manufacturada. Me imagino es porque usted quiere ahorrarse dinero. Yo le voy a enseñar una mejor forma de ahorrarse dinero. Y le voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que usted tiene dos casas. Y una va a ser la casa manufacturada. Una. Y vamos a suponer que usted tiene una casa. Tiene un estudio. No es una casa manufacturada. Tiene un estudio en el garaje. Ese estudio se va a rentar por $1,000 o $1,200. Depende cómo lo pueda usted vender, ¿verdad? La mayoría de la gente busca casa manufacturada. Porque el precio son $100,000 dólares más barato. Pero, ¿quién realmente está ahorrando dinero? Vamos a ver cuánto es el pago mensual de una casa de $200,000. Para eso vamos a ir a silo. Ponemos en silo una casa de $200,000 al 3.5% de down payment. Y a 30 años con un interés del 6%. Solo vamos a calcular el principal interés para tener una claridad más grande. Porque una casa y la otra es imposible que tengan los mismos taxes, la misma seguranza. Eso puede variar. Lo que no varía, caballero, es el principal interés. Entonces, por ejemplo, para esta casa, con estas características, el pago mensual sería $1,157. Y para la misma casa, con las mismas características, pero es $300,000, el pago mensual va a ser de $1,736. Vamos a poner eso acá para que usted se pueda dar cuenta. Este pago mensual me salía $1,736. El otro me salía $1,157. La diferencia es de $579 dólares al mes de diferencia. Entre $100,000 dólares que hay de diferencia en el préstamo. A veces las personas se piensan que porque están buscando una casa de $100,000 dólares más barata, la diferencia entre el pago va a ser más. Y no, mi gente. Aquí estamos viendo que no es tanta la diferencia. Sin embargo, usted va a tener $1,700 acá. Son $579 dólares más caros. Pero va a tener el ingreso de un estudio que usted va a estar cobrando $1,000 dólares. Si a $1,736 usted le resta $1,000 dólares, realmente lo que usted estaría pagando por su casa, mucho mejor, mucho más cara, en una mejor área, serían $736. Y esto, mi gente, es lo que nosotros llamamos invertir en real estate. Yo puedo encontrarle una casita con estudio a usted para que se ahorre eso y en vez de estar pagando miles de dólares, usted puede invertir. Así que si se busca una que tiene dos estudios, ahí sí la hizo, mi gente. Por eso las casas que tienen uno o dos estudios son cotizadas. Y si usted está interesado en que le hable de cómo yo he legalizado los estudios y cuáles son las cosas que tiene que tener como requisitos, déjenlo por ahí porque se me está ocurriendo como que ahora pudiera ser bueno para usted. Usted tiene su estudio y quiere venderla y le preocupa de que si va a pasar el appraisal o no, cuáles son los requisitos para esto. Déjenme en los comentarios porque este que está aquí ya lo ha hecho y también ha ayudado a vender casas con estudio a muchos de mis clientes. Y si usted quiere dejar su comentario y que yo personalmente lo responda y me lo pone con todos y detalles porque yo quiero lograr que sea el mejor canal de YouTube. Yo personalmente reviso todos los días estos videos y cuando yo vea una pregunta bien formulada, pues yo personalmente voy a responder y hacerle un video. Eso es todo por hoy. Mi nombre es Juan Carlos Carrera, soy ingeniero y real estate aquí en Las Vegas. Y sacamos estos videos de lunes a viernes todos los días a las 12 del día. Nos vemos en otro video. Chao.